Gente, ya estamos ahora sí en vivo Ya estamos, pudimos cambiar ahora sí el idioma del juego Más no, el este O sea, no las voces, pero ya todo el juego ya está en español latino Vale Vale, vale, vale Hola, Dani A darle, vamos a darle I attacked this archipelago with a man named Juan Cortez He helped me build libertad from the dirt Juan's a spymaster from the pre-Castillo days Can build an ICBM from a goddamn ice cube tray Pulled off ops for Espinosa, the KGB Then flipped to the CIA and Mossad for fun Juan is my mentor He's also unstable and an alcoholic When shit went south, he was so embarrassed He walked straight out of my camp Castillo's soldados would love nothing more than to capture a double agent Like Cortez I need him back with neighbor Todd, Dani Porque usted le dice Cortez He's done with us, but Venga Get down to that village and bring me Cortez Vamos por Cortez Venga, vamos a ver qué tal está este lugar La verdad es que me encantan cómo se ven aquí todos los gráficos Están muy, muy bonitos Muy bonitos Buenas noches, buenas noches, buenas noches ¿Qué tal a todo el mundo? ¿Qué tal? Vamos a darle Ah, ve nomás Ya tenemos una buena arma, bro Excelente, a ver Mira, tengo ya pistola Ah, ve nomás No, hombre, bro Ya ganamos Eso es lo que me encantaba del Firecry Allá hay enemigos Está buscando un bar Ok, no, al que tenemos que agarrar Lo están buscando, bro, a ver Ahí está el bar Ese güey parece Juan ¿Por qué parece Juan? Ese güey sí parece Juan Juan Cortés Leave the bottle, let's work for you De nada Guapo, you listen Rule 16, a guerrilleros revolution never ends Always another war, another cantina Another ugly bartender Juan Cortés What do you think gave it away, guapo? ¡Hala! This isn't a fucking zoo, abuelo Clara sent me to find you Si I learned long ago never to doubt her You will too Hey, I know you Don't think so Yeah, I know you It's like I'm looking at a mirror, guapo What are you talking about? Dos eyes, guerrilla You got a taste You convince yourself you're a hero But you wake up a junkie Just like Juan Cortés This is a fucking waste of time Can you whistle? What? Nah, you can't whistle ¡Hala madre! ¡Hala pig! Bro You fucking rat You were more dead anyway ¡Hala! What the fuck? Si Guapo is in love with you And I ruined the only copy of my book Bueno mis socios Vámonos Once again We have outstayed our welcome Madres Parece que se va a poner loco esto Se va a poner muy loco Ahí está Facilito El cocodrilo va a matar Lo mató el cocodrilo Venga vamos Venga para donde Guapo es nuestro acompañante Míralo Oye bro Nunca Nunca he visto un cocodrilo con playera ¿Se puede acariciar? ¿Se puede acariciar? A ver Tiene un diente de oro Bro Bro Vale gente Vamos a hacerlo al estilo Rambo Venga Venga Seguimos en la zona restringida Aquí tiene que haber enemigos Y ya no hay nada Vámonos ¿Cuántos otros? The legend Returns The legend Needs to peace Hefa Who's she? She was A journalist Who dared call Anton Fasista Now she's an outcast A slave For his paradise And she's not The only one Dani Time you learn About resolver Dani When I was six I rigged my first bike With the jinx on the altar The blockade means I have to resolver Every day Juan Ah that's survival For a guerrilla Resolver It's not just making Do with what you have It's inflicting chaos With everything you've got Keep talking Vámonos Mi caballito Yo aquí me siento como Woody tiro al blanco Vamos tiro al blanco Al infinito ¿Cuál era la frase La frase del tiro al blanco? Corre como el viento Tiro al blanco Corre como el viento Tiro al blanco Que pues ¿Y por qué es reggaetón? Me están disparando Corre No manches No manches No manches No manches Que pues Que pues O sea Bro Me tiraron Reggaetón Y luego de la nada Balacera total ¿En qué momento pasó esto? A ver A ver A ver Que pues Que pues Troops on roads Troops en your position ¡Fuck! 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 Aquí había otro ¡Hala! Este güey ¡Trayasta! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok Aquí no voy a pasar ¿Cómo se la llave? No sé qué hice Robé todo lo que pude ¡No! No Tira el blanco Más comprando Que llegó tu tiempo Que Dios Te ha llamado Tira el blanco A ver Vamos a bajarnos Porque Para empezar Para empezar ¿Dónde está el punto Que tenemos que ir Aquí hay un muerto Recibido ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Hala! ¡Clip! ¡No! ¡No! ¡Lo mate! A ver, alto Señorita Por favor, baje del vehículo Lo siento, quiero hacer probar algo A ver, vamos a hacer si este ya se puede Cuidado, guapo No, guapo, ayúdame No le pegues a mi cocodrilo, bitch Cáile, bro, cáile Arre, bro, arre, bro Se metieron con los equivocados, abro Aquí se metieron con los equivocados, bro No mames Eso no suena nada bien No, mancha No te metas con mi cocodrilo, guapo Cáile, bitch ¿Ahí alguien? ¿Qué te ves, güey? ¿A quién le dices cabeza de pinga, cabeza de pinga? ¿A quién le dices cabeza de pinga? Cáile, bitch Venga, le caigan, le caigan, le caigan, le caigan para todos Dale, guapo, es tuyo Ah, bueno Tíralo Ahí está, bro Míralo ¿Quién son esos pinches rolas? Del año del caldo, bro ¿Qué fue el mal que yo dije? ¿Qué fue el mal? ¿Qué fue? Yo no dije nada malo No No Todo sea por guapo No No Se metan con mi, guapos Bro, es que está Ya Ya me gustó esto Ya me gustó Ya está más chido Vale Parece que el plan del sigilo No va a funcionar ahora La del 24 de octubre Me sigo a este hermoso canal Jalo Aquí te espero, hermano Pero si están perros, eh Venga, vamos, 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 gente Guapo, ayúdame Mata a alguien No me estés siguiendo Ataque, güey No mames 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 De dónde me están disparando Por el amor de Jesus fucking Christ Ay, Dios Ala, qué forma de cuidarse es esa Vale, ya Vámonos A darle Venga Vamos, 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 vamos Mátalo como si fuera Warzone Hecho Seguimos, gente Seguimos Vale, gente Es inmediato al éxito Todo tenemos que estar Todo activo, todo activo, todo activo Todos los sentidos activos Bien, 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 bien Seguimos Estamos casi libres, estamos casi libres Vale, 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 vale Vale, gente Tremenda masacre se formó La neta La neta, bro Oh, buenísima Vienen más, vienen más, vienen más No estoy solo, no estoy solo Todavía hay más Bien ¿Dónde estoy? Aquí estoy, bitches Ya no me quedan balas, eh No me quedan balas Hola ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? Échenle, gente Así me cae todas mis balas No tengo miedo Sin miedo al éxito, bro Ok, no tenemos nada de balas Me quedan balas Me quedan las vidas 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 Venga, venga Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Venga Llegaron refuerzos No pasa nada, no pasa nada ¿Dónde está? Gente, estuvo buenísima esta, eh Matamos a un ejército solos Buenísima, bro Sin miedo al éxito Venga, pues ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Por el amor de Dios Bro, estoy sacado de onda No entiendo cuántos son Eh, eh ¿Qué puedes? Hay un cuerpo tapando Valió madre Bro, ¿cuántos se mataron? ¿Alguien sabe? Ruso es el ejército La neta, eh Ruso es el ejército Buenísima Skyler, puñata Skyler Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Bro, ¿cuántos tiros le tengo que dar a ese mamón? Bro, es que No mames Ya, güey, a ver No No, es que no dejan de salir, güey Yo creo que es un bucle, güey Güey, tiene que ser un bucle, güey Ah, mi mano estaba toda rota Black modo Black modo, Dios contra todos Black modo, todos contra mi solo B Sí Güey, es que cuántos son, what the fuck Ah Ayúdenme Ya, déjenme en paz No, no, no ¡MUERTO ,¡MUERTO, ¡MUERTO, MUERTO, MUERTO! No voy a dejar a mi compañera atrás Venga rapido, rapido, rapido ¡Ay! Me quite un clavo de la mano Bruy, es que cuantos son, por el amor de Dios ¡Vamos! ¡Guapo! Ya, déjenme en paz Ya, creo que ya estamos en el último ¡Oye! ¡Ese wey! Necesito cobertura ¿Por qué no disparas? Bro, no, ya, estos están teniendo de la nada Bro, algo estoy haciendo mal O sea, hay algo mal Definitivamente hay algo mal No es normal que salgan tantos enemigos A ver Por el amor de Dios ¡Alerta, cojonesilo! ¡Sí! Bye, bitch Lo siento, señorita Ahí está el puesto de control Ahí está el puesto de control Ahí está A ver, ahí está Es de aquí Esto me va a gustar Hola, señor ¡Qué rico está su café! ¡Fuck you! ¡Desactiva la arma rápido! ¡Supido! ¡Aquí mataron a mi caballo Esto es por matar a mi caballo Ok, Z, Z, Z Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto ¡Ay, pa' todos, bro! ¡Ay, pa' todos, Zontan! Hola Pesos ready Pesos ready, ok ¡Oh, se puede sobornar gente! ¡Como en México! ¡Sí, qué realista es esto! Hola, bro Gracias por la... ¿Qué dicen gente? ¿Lo mato o no lo mato? Dice que quiere alimentar a su familia Pero es enemigo Lo mato o no lo mato Lo mato o no lo mato El primero que le diga Lo mato o no lo mato Lo mato o no lo mato Lo dejo vivo o no lo mato Vivo o muerto Nos dio información importante Pero no sé si lo matarlo ¡Fúndalo! Sí, fúndalo ¡A la madre! No mames, canijo Cometelo, güey No mames, cabrón Use your phone to scout out enemy soldiers and see their weaknesses. I bet Juan's already given you his right tool for the right job, Doc. Ni siquiera el iPhone 13 tiene tanto zoom, bro. Álvarez has the key to the armory. Careful, Dani. He's higher rank. In Castillo's army, that means he's better trained, quicker with the trigger and a tough motherfucker. Ok, este güey es el más cabrón. Este güey es el más cabrón. Vale, 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 vale. Sí, 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 es, va, va. Venga. No me digas. Traía el casco de PUBG, bro. Viene para acá, viene para acá, viene para acá. Ok, viene para acá, pero no sabe que estamos aquí. No sabe, no sabe, no sabe. Ahorita va a ver, sabe que hay gente, pero no sabe dónde estamos. Ahí está. Ese era el más cabrón. Ya, los demás hacen fáciles, vamos. No. No. Es momento de cambiar el arma. Venga. Ok, aquí hay un montón de uranio. Ok. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Dejen a mi guapo Ok, agarremos el vehículo, vámonos Vehículo, vámonos No, bro, nada que ver como hace rato, eh Vlad Caruso, el macho Oye, Juan Ha ha, this is resolver, Dani Depleted uranium Soviets left these sexy byproducts of nuclear enrichment behind in the 80s Yankees use it for tank armor and bullets Crazy assholes Sounds dangerous You'll be a fucking superhero, Dani Mita and I used to sneak these into the orphanage Essential reading while waiting to fuck up convoys in the mud A guerrilla must be a sponge for inspiration Ok, but what the hell is this? This Is el supremo Looks like a rocket launcher Si, she does that too One more thing I want you to meet Tostador Alla Together like fire and fury I like how you reserve, Juan So do I Dicen español, please We're going to win this Supremos Like a good dollar Or a great sandwich Are you just hungry, Juan? Yes But I'm talking about layers, Dani Get to the workbench and I'll show you Ok, gente Vamos a dejar ahorita el stream Hasta este punto De Este De Far Cry Entonces a partir de ahora Vamos a jugar Fortnite Porque estamos haciendo una serie de videos para YouTube Entonces no puedo hacer tan largo el video de YouTube Entonces vamos a partir Far Cry el día de hoy hasta aquí Y continuamos el día de mañana Así que La verdad Gracias por estar aquí al pendiente Estén al pendiente para la siguiente transmisión De Twitch O donde voy a estar jugando Far Cry en vivo O estén al pendiente de los videos de YouTube Donde vamos a estar siguiendo Publicando los siguientes juegos y las series que vamos a estar haciendo Pongan en los comentarios Que juego les gustaría que estuviéramos jugando Y de cual hiciéramos una serie Yo estoy abierto a cualquier juego Me habían pidido Far Cry 6 Y aquí estamos con Far Cry 6 Entonces chicos Saludos a mis Blackers Suscríbanse Denle like al video Comenten Compártanlo Y ya saben Nos vemos en el siguiente Bye gente